Ante el reciente comunicado emitido por parte de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, en donde se da a conocer que finalmente obtuvieron vinculación de proceso en contra de tres servidores públicos federales que se desempeñan como directivos de una institución escolar federal y que finalmente fueron señalados de haber utilizado dichas instalaciones en favor de un partido político, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Durango dice no saber absolutamente nada. Pero seguramente ese tema lo trae directamente la FEPADE, porque no está involucrado ningún funcionario que yo conozca de la educación federal en Durango. Se habla que ellos incurrieron en facilitar instalaciones de una institución pública federal, educativa por supuesto, para un evento político electoral. ¿No tiene usted ningún reporte? No se ha reportado ninguno. Lo federal de educación en Durango son los institutos tecnológicos de Durango, del Salto, y son los centros de bachillerato tecnológico industrial o agropecuarios. En todas esas áreas no tenemos ningún reporte respecto a ese tipo de señalamiento, ni en el CONAF, que es otro organismo federal. No hay nada, no hay nada todavía, seguramente la FEPADE procederá de acuerdo a sus protocolos y lo dirá en su momento. ¿No hay ninguna notificación oficial a usted? No hay ninguna notificación hasta ahora. Insistió que él no ha sido notificado y que en todo caso será la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales quien habrá de seguir el proceso y en su momento quizás le informen. A la Secretaría de Educación Pública con imagen de Samuel Soto informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. Gracias.